Si la muerte puede terminar, hay desamoros historias en fina Que hemos guardado para siempre enamorados Que haga más grande cada día nuestro amor Y que aunque pasen días, meses y los años Siempre tu guarda del fuego, hombre, el amor Entre tú y yo Este amor valoso que viene de Dios ¿Cuántos dicen amén? Si se puede vivir completamente enamorado En la ciudad del amor que Dios tiene Hoy que naces en un mundo de ilusión Tú necesitas en un mundo otra dirección Jamás dejaré de amar Y que cada nación puede mudar Y que Dios nos va a preparar siempre enamorados Que haga más grande cada día nuestro amor Y que aunque pasen días, meses y los años Siempre tu guarda del fuego, hombre, el amor Siempre tu guarda del fuego, siempre tu guarda del fuego, hombre, el amor Y que no pasen días, meses y los años Y que no pasen días, meses y los años Y que no pasen días, meses y los años Siempre tu guarda del fuego, hombre, el amor Siempre tu guarda del fuego, hombre, el amor